Estamos muy contentos por lo que ha crecido esta actividad. La verdad que a nosotros nos ha agarrado de sorpresa el crecimiento rápido que ha tenido Cantacuarembó. Vamos a hacer la segunda instancia el domingo 6, o sea, este próximo domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde en Malnero y Porá. Comentanos cómo viene la participación, porque ya vimos una primera instancia con mucho movimiento. Esta seguramente va a repetir. Bueno, en este momento ya estamos casi en el doble de participantes encriptos. Tenemos alrededor de unos 70, 80 participantes encriptos. Faltan algunos de afuera, foráneos, que por distintos motivos aún no han confirmado la asistencia. Si bien sabemos que van a venir, tenemos pensado hacer anotaciones en el momento. También dependiendo de los lugares que queden, ¿no? Bien, algo que ustedes lograron es la socialización entre la familia, porque vemos la coordinación entre padre e hijo, abuelo, nieto, para desarrollar los carritos de Ruleman. Bueno, justamente lo que buscamos nosotros es el fortalecimiento del vínculo familiar y el tiempo de calidad en la familia. Hoy tenemos la problemática de los celulares, que bueno, celulares, computadora, Playstation, bueno, todo lo que conlleva las pantallas. La OMS ya la ha metido a las pantallas en la lista de adicciones y en el ranking andan cabeza a cabeza con lo que es la cocaína y la pasta base debido al daño que hace a nivel cerebral cognitivo-conductual de los niños, sobre todo por el desarrollo del cerebro. Entonces, nosotros hemos apostado a tratar de alejarlos de las pantallas, por lo menos con estas actividades que se van volviendo un poco más venidas en el tiempo. Hay una actividad regional muy importante que nace en Cuaraí desde hace un año y medio. Agradecer al amigo Cristiano Cailaba, que fue el creador de toda esta movida de Cuaraí. Se hace en Liberamento, se hace en Artigas, se hace en Ribera y ahora se va a hacer en Uruguayana. Así que tenemos seis asociaciones en esta región que van a empezar a hacer más coordinadas las participaciones de los competidores. Bien, y un detalle importante que fue declarado de interés por la Junta Departamental. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de haber sido prestigiados por la Junta Departamental y el cuerpo de la Junta. Salió ayer por unanimidad de votos presentes en la Junta Departamental, la Declaratoria de Interés Departamental, pero además a la par de lo que fue la semana pasada que el Ministerio de Turismo nos da el interés turístico a nivel ministerial. Para nosotros es un honor poder tener una actividad que, bueno, que nuclee esas dos declaratorias y que además prestigia lo que es la actividad regional. Esto le da un impulso muy importante a la actividad regional y seguramente conlleve al apoyo mayoritario en otros lugares que es mucho más disminuido el apoyo que se le ha dado. Bien, vamos a reiterar la invitación el día, el lugar y la hora para que la gente participe y otros que vayan a presenciar. Bueno, es el domingo, este domingo 6, de 10 de la mañana a 6 de la tarde va a haber actividad recreativa, va a haber creatividad ingenio. Bueno, tenemos 4R, 8R, Fuerza Libre, así que va a ser un día muy cargado de actividad. Invitarlos a todos a ir al Balneario Iporá a participar de esta actividad. A los que no tengan carrito, va a haber alguno para prestar para poder saber cómo es la temática. Invitarlos a que vayan con la familia a pasar un día de picnic y a compartir tiempo de calidad. Agradecer hoy, me toca agradecer muy especialmente al Teniente Coronel Brum del Regimiento de Caballería Número 5 que, bueno, nos dio una mano bárbara con el tema de la ambulancia porque debido a las actividades que hay el fin de semana no pudimos obtener la cobertura de una empresa local. Y bueno, nos ha dado esa mano. Tenemos el agrado de decir que, bueno, que el Ejército nuevamente apuesta a contribuir con las actividades deportivas y algunas recreativas que hay en el departamento. Y estando del lado de la familia, bueno, eso es lo más importante para nosotros.